Yo me di cuenta a lo largo de estos años en los que he practicado la soltería con gran maestría Me encanta Que uno de los problemas que tenía en mis relaciones de pareja Es que siempre estaba viendo al otro Qué es lo que mi pareja necesita, qué es lo que mi pareja quiere Cómo puedo yo contribuir en que mi relación de pareja funcione Y me perdí de vista a mí Y yo estoy convencida que para que las cosas funcionen no solamente en esta área, sino en cualquiera El gran desafío que tenemos los seres humanos es encontrar el equilibrio Encontrar el balance entre un punto y el otro No se trata de solamente pensar en mí, pero tampoco se trata de solamente pensar en el otro Tenemos que pensar en los dos Y para eso es que me adentré en el camino de primero, antes que nada Antes de buscar una pareja, antes de esperar que llegue la persona con la que quiero compartir mi vida De enamorarme primero de mí, de darme cuenta que mi mejor mitad soy yo misma A veces creía que si no estaba en pareja, estaba como una mesa que le falta una pata Que iba a estar como siempre con esa debilidad Y ahora me doy cuenta que no, que uno puede tener una vida plena sin estar en pareja Ahora, eso no quiere decir que el deseo más grande de mi corazón Siendo una mujer romántica, apasionada y enamoradiza Sea compartir mi vida con un hombre Por supuesto que es lo que más deseo Pero se volvió un deseo, ya no una necesidad Correcto, ahí es donde está la diferencia Ahora, tampoco les voy a mentir y les voy a decir que no hay ningún día de mi vida De los últimos ocho años en donde yo no haya llorado porque no tengo pareja Obviamente No voy a mentir, evidentemente hay días que sí son así Hay días en donde sí digo, es que si estoy pasando por esta situación que es tan difícil Si tan solo tuviera una pareja, esto sería más llevadero Sí, he pasado por ahí, yo creo que todos los solteros, las solteras que hemos estado por periodos sobre todo largos Practicando este deporte, esta maestría Sabemos que hay momentos en los que es así, si no, no seríamos seres humanos Pero eso no quiere decir que esos momentos sean lo suficientemente oscuros Como para que decidamos relacionarnos con la primera persona que pasa por enfrente de nosotros Son periodos difíciles de los cuales tenemos la posibilidad de salir Aids Aids 여